La Universidad de Los Llanos, Corpoica y Universidad de Florida tienen el gusto de invitarlos al primer curso internacional de cítricos y frutas tropicales, evento que se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Villavicencio entre el 24 de octubre y el 4 de noviembre. La temática será bastante amplia en lo que tiene que ver con fruticultura tropical. Mayor información pueden consultar la página web de la Universidad de Los Llanos, www.unillanos.edu.o Gracias por ver el video.